Eres persona física y quieres saber si te encuentras obligado a presentar la declaración anual, declara fácil y a tiempo. Las personas físicas obligadas a presentar la declaración anual son aquellas que obtuvieron ingresos por concepto de 1. Sueldos y salarios, cuando en el año de calendario se rebase la cantidad de 400 mil pesos, o bien recibieron ingresos de dos o más empleadores de manera simultánea. 2. Cuando se obtengan ingresos por sueldos y salarios, más intereses nominales y que el monto de estos exceda de 20 mil pesos en el año. 3. Cuando se enajenen bienes o se presten servicios a través de internet mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas o similares y siempre que las retenciones efectuadas no tengan el carácter de pago definitivo. 4. Intereses, cuando exclusivamente se obtengan ingresos por este concepto y que el monto de los intereses reales exceda de la cantidad de 100 mil pesos. 5. Enajenación de bienes inmuebles, cuando la venta de un inmueble queda afecta al pago del impuesto y se efectúe la retención respectiva, esta se considerará como un pago a cuenta del impuesto anual. 6. Adquisición de bienes, cuando los ingresos deriven por donaciones, tesoros o adquisición de bienes por prescripción, entre otros. 7. Y finalmente, las personas que estén dadas de alta en el RFC bajo los régimenes de dividendos, actividades empresariales y profesionales, arrendamiento o reciclo. 8. Además, se tiene la obligación de informar en la declaración anual la obtención de los siguientes ingresos. 9. Premios, préstamos y donativos, que en lo individual o en su conjunto excedan de los 600 mil pesos. 10. Herencias, legados y la enajenación de una casa habitación, si el importe de lo individual o en su conjunto, exceden de los 500 mil pesos. 10. Diáticos, cuando sean erogados en servicio del patrón y excedan de los 500 mil pesos. 10. Si tienes dudas sobre tu declaración anual, acude a Prodecon con previa cita. Declara fácil y a tiempo. Declara fácil y a tiempo.